Cubo Estéreo y la Pionaz Típica, 9 de Julio, Jardín El Cruce, en Peñachata, Dioscu, Cantadera y Baile con Alfredo Cudero, organiza el Gato Negro, transmisiones de La que se oye y se ve, la Pionaz Típica para los próximos fines de semana. Alexi Aldoban, Maximino Cerrute, nos vamos en el torrente de Socavón de la Cruz. ¡Muchas gracias! 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 A la la huambe, a la la huambe, a 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 huambe, muchachita consentida, muchachita consentida y vámonos pa' la montaña. Una vieja con un viejo se juegan a coger pericos, la viejita se cayó y se le juegan los pericos. De mis padres la diré, de mis padres la diré, con mis rimas, con mis prosas, yo quería ofrecerle cosas que cuando niño soñé. Ahora que ya me gradué, yo soy un profesional, y si no les doy un real, como un agradecimiento, se me rompe un sentimiento, y me hace sentir muy mal. ¡Vamos, Tenorio! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Guistarra! ¡Vamos, Torrenti, que le gusta la madrina! Cristal, Cecilia Hidalgo, Mauro Hidalgo. Sintonía, saludos. ¡Vaya, zona, año! ¡Tranquilo! ¡Vaya, zona, año! guitarra dame un consuelo que yo salga de la montaña oiga la mujer bonita Samaniego no la engaña gracias a la educación estricta de mi papá igual que a la de mamá es mi gran satisfacción es por eso la razón que los personajes aquellos son para mí lo más bello por algo de yo nací tan orgulloso de mí yo estoy orgulloso de ellos oiga que bonito Agustín ay ay guitarra ay guitarra oiga oiga chale muchacho lucía ramo saludos oiga 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 Ay, 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 morena Ay, 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 muchachita consentida Muchachita consentida y vámonos pa' la montaña Muchachita consentida y vámonos pa' la montaña Muchachita de mi vida, mañana me voy con ella De ellos me separé De ellos me separé Buscando un mejor futuro Cierto, para mí fue duro Si con ellos yo me crié Quería con los huicachés Brindarle su bienestar No lo he podido lograr Y por no poder cumplir Solo le quiero pedir Que me puedan perdonar ¡Qué bien, qué bien! ¡Éndale la mano a la guitarra! Cinco de febrero 4 de febrero Ahora sí, domingo ¡Qué bien, qué bien! ¡Éndale la mano a la guitarra! Guitarra dame un consuelo Que yo soy de la montaña Oigan la morena buena Mañana me voy con ella Churruqueta Churruqueta aprieta mi mano Acepta que los corriazos Que con tu tronco me diste Con esa forma tú hiciste Que enderezara mi paso Dejar marcados mis trazos Y aquellos sabios consejos Caimita no haya semejo En cada presentación Y no hay educación Mejor que la de mis viejos ¡Sí, señora! Así se canta la décima panameña Elisao Tenorio Agustín Chomariego Y esa guitarra en ese torrente Socavón de la Cruz Alexis Aldoban Maximino Cerruti en la fiesta de Rodrigo Buenagente Carrasco Otra vez de Messi Maya Cordiones Freddy Izquierda Es la que se oye y se ve la pierna típica En el Dark Green 507 Viene Ángel Rodríguez En otro lleno hasta la calle compadre ¡Vamos, hombre! Y todavía falta mañana Florencio de Gracias Bueno, qué bien, qué bien, qué bien Ese torrente del Socavón de la Cruz Ahí vamos a darle un aplauso Un aplauso a los artistas que se escuchen Con ese amor a la patria Gracias Damas y caballeros Estamos a la fiesta de Rodrigo Buenagente Carrasco Con la señal de La que se oye y se ve la pierna típica Freddy Izquierdo Al igual que décima y acordeones El Mundo TV En directo de Restaurante Barra Grill 507 En la ICA Corregimiento Las Garzas En el área este de Panamá Eliseo Tenorio Cantaba usted en la décima de Bueno Nosotros estamos cantando en la décima De un hermano mío que se llama Kevin Tenorio Que voy a saludarlo Está en sintonía Aprovecho también la oportunidad Para saludar a la gente de Santa Fe Allá en Santiago En Calobre En Chitra de Calobre La gente de Pescara también Que se han reportado por ahí Así que saludos para todos Bendiciones Bueno como no Hombre nos unimos Un saludo ahí A nuestro paisano Nuestro pariente Paisano de Veraguas Un saludo muy especial Bueno estoy Agustín Zamaniego De Juan de Dios Rodríguez Un saludo muy especial Otro trabajador de la décima panameña Bueno amigos y amigas Estamos ubicados